Hola Emi, te habla Davio Espina, quiero enviarte un saludo muy especial y aprovechar esta oportunidad para enviarte las mejores energías, vamos para adelante, espero que tu familia esté contigo en estos momentos y yo sé que eres fuerte y vas a salir de esta situación, un abrazo bien grande.